Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Arturo, tengo 14 años, soy originario de Ensenada, Baja California y vivo en la Ciudad de México. Uno de mis instrumentos favoritos, quizá mi favorito de todos, es el piano. Yo lo tomaba desde muy chiquito y actualmente lo recomiendo como algo mucho más profesional, tomando clases todas las semanas. Uno de mis pasatiempos favoritos de todos los que tengo es, obviamente, jugar videojuegos, armar legos, como pueden ver el Yoda que está ahí, y jugar fútbol, la verdad que es algo de mis favoritos y, la verdad, obviamente, la música. Si tuviera que describirme en tres palabras, yo me describiría carismático, extrovertido y muy curioso. Mis animales favoritos son los perros, de hecho, tengo una perrita que se llama Frida, y esto va a sonar un poco, no se asusten, pero también de mis animales favoritos son las serpientes. Dos enamorados, somos dos. Dos enamorados, de un amor. Dos, que nunca nadie te rebate tu sueño. Al soñar, vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos. En esto de la música empecé justo hace un año a hacerlo profesionalmente, la verdad que fue un proceso muy padre el hecho de estar grabando las canciones y todo esto, y todo lo que estoy viviendo en estos momentos literal es un sueño hecho realidad. Encerrando el mundo entre las manos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.